hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es florencia y esto es de santiago a parís el día de hoy hace muchísimo muchísimo calor deben hacer unos 36 grados dicen que va a llegar a ser 40 grados esto le dicen la canicule en francés así que espero que no muera en el intento pero les voy a mostrar el famoso museo George Pompidou que se encuentra aquí atrás mío y les voy a mostrar también cómo es el barrio que está a su alrededor es súper entretenido muy animado hay muchos restaurantes muchas tiendas muchas cosas para hacer así que acompáñenme bueno este museo normalmente es extraño sí pero ahora está en remodelación así que tiene varios andamios normalmente igual tiene andamios es parte de la arquitectura porque es una arquitectura moderna pero bueno como lo están viendo ahora no es lo normal y normalmente en ese sector allí donde está tapado se ponen muchos artistas a tocar a cantar la gente se pone a hacer picnic a pesar de que no hay no hay pasto no es como un parque la gente se sienta se pone a conversar a comer se forma un ambiente súper entretenido y allá está la billetería para comprar las entradas ahí hay una tienda y escaleras por ahí y escaleras por allá para entrar al museo y a sus galerías es por las escaleras de allá y yo tengo menos de 26 años así que entro gratis pero como dato este museo es gratuito todos los primeros domingos del mes la arquitectura es súper rara es muy moderno pero es distinto es entretenido a mí me gusta harto desde acá hay una vista maravillosa miren ahí se ve la Tour Eiffel se ven todos los techos de París como les decía es súper rara la arquitectura acá y es casi como un laberinto miren está lleno de pasillos así y por fuera se ve esto que son unas escaleras mecánicas parece como jaula de hámster muy extrañas bueno ahora están haciendo trabajo por eso se ven tantos andamios pero la construcción igual es como industrial bueno normalmente cuando no están haciendo arreglos no está esta malla y hay una vista maravillosa de París acá sí se ve mejor desde acá entonces se ve la Tour Eiffel que está ahí ahí al fondo se ve la Défense que es un barrio muy moderno lleno de edificios es muy raro parecería que no fuera a París pero sí estaba entre París justo al frente está el Arc de Triomphe no se alcanza a ver al lado por acá está el Opera y creo que eso es todo lo que se ve importante acá esta pintura me llama demasiado la atención se llama la Adoración de la Vaca esta pintura me llama demasiado la atención se llama la Adoración de la Vaca y ahora que ya recorrimos el famoso museo les voy a mostrar un poquito cómo es el barrio que está alrededor del museo es súper entretenido hacen muchas cosas es muy bohemio hay muchos artistas ahí está un pequeño cine está lleno de locales así donde venden jep saladas y dulces ahí está la famosa ladería Amorino donde venden unos helados exquisitos y por acá hay las típicas tiendas turísticas donde venden postales y cosas de París y una cosa que me fascina de París son sus cafés y que ponen las sillas así una al lado de la otra y así la gente se sienta se toma su café y se pone a mirar la gente que pasa y en este caso además de mirar la gente que pasa tienes vista al museo para que se hagan una idea por ejemplo el plato del día cuesta 12 euros con 50 una ensalada bueno ahí les voy a dejar los precios no solo hay restaurantes también por ejemplo acá está el Subway que en realidad está en todas partes pero bueno es una opción barata y rápida para comer también venden mucha comida árabe hay por ejemplo falafel para llevar 5 euros y justo al frente y muy cerca de Pompidou está esta iglesia Eglise Saint Mary y esta iglesia tiene como varias intervenciones artísticas eso nunca lo había visto en una iglesia y en este barrio sí que está lleno de los típicos cafés franceses por ejemplo esas sillas son típicas de café francés y cuando son rojas con blanco eso ya es lo más francés y otra cosa que también caracteriza los cafés franceses son esas pequeñas mesas tienen mesas muy chiquititas se hace esto del happy hour por ejemplo acá desde las 4 hasta las 23 horas una pinta estaba a 3,5 euros no está caro ahí te dicen esto ya es lo más barato que he encontrado 2,90 euros la pinta desde las 4 hasta las 9 o sea está bien bueno les voy a pasar el dato no sé cuál cerveza será este es el lugar se llama El Hombre y acá hay muchos cafés tienen esos votos y como les decía antes todas las sillas mirando hacia la gente estas sillas típicas de café y con mesas redondas miren ahí esos ceniceros ocupan toda la mesa esa marca de cerveza Pelfort es una cerveza francesa les quiero mostrar esa librería donde venden libros muy muy baratos miren la mayoría son libros en francés y bueno usados pero cuestan súper baratos por ejemplo acá un euro y eso no es lo más barato por ejemplo venden CD de música 3 por un euro muy barato ahí lo tienen seleccionado venden diccionarios súper baratos a un euro también si quieren diccionario ya saben vengan acá venden libros en inglés también y distintas otras lenguas en español por ejemplo en alemán la librería está en esta calle Place Joaquim Dubélé ahí está miren allá está el museo y justo al frente por allá se encuentra un mall gigante que les voy a mostrar a ver a ver a ver y y y y y y y